Hey yo, Santa Fe En esta lucha contó mucho la experiencia y también los pesos Ok, este primero de septiembre tienes una lucha Grupo Ilusión contra Team Beshiros ¿Cómo te sientes con este encuentro contra los Beshiros? Pues la verdad no me preocupo mucho, ya me enfrenté a ellos una vez Yo sé que su estilo de lucha pues es muy diferente a la mía Yo como todos lo saben yo soy estilo mexicano y ellos son americanos Pero para eso nos preparamos día a día entrenando lucha libre También pues me he puesto a analizar sus luchas para saber más o menos qué es lo que hacen Y para saber sus debilidades Y pues la verdad muy contento también porque tengo a tres compañeros muy buenos Como los Ilusión, Jesse James y Skull Kid Ok, bueno mucha suerte y nos vemos el día primero Bueno, espero que tengas un próximo Me lo busco en la calle, el respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo...